El día que nos conocimos, el besito que nos dimos, amorcito de mi amor No lo eches al olvido, por favor yo te lo pido, guárdalo en tu corazón Al mirarte tan bonita, al roce de tu boquita, un besito le robé Al sentirte más cerquita, yo quería una mordidita, con las ganas me quedé No niego que estoy celoso, siento que me vuelvo loco, sé muy bien que te perdí Cuando te cases con otro, como llorarán mis ojos, y tú contenta y feliz Te adoro desde hace tiempo, mi Dios sabe que es muy cierto, todo se lo confesé La verdad no me arrepiento, de haberte robado el beso, porque hasta me supo a miel No niego que estoy celoso, siento que me vuelvo loco, sé muy bien que te perdí Cuando te cases con otro, como llorarán mis ojos, y tú contenta y feliz No me arrepiento, 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 no me arrepiento Gracias.